Tres días llenos de promociones, del 27 al 29 de noviembre tendrá Dollars Mall en Pérez Ceredón como parte del conocido Viernes Negro. Muchos descuentos y promociones para todos sus clientes. Es un descuento muy distinto a todos los años, vamos a tener, bueno mejor lo dejamos como sorpresa, mejor que la gente venga y ellos mismos comprueben el descuento para que vea que Dollars Mall es la tienda más económica de toda la zona sur y la más barata de Pérez Ceredón. Aquí usted encontrará variedad de artículos. Tenemos ropa, zapatos, relojería, perfumería fina, ropa de niño, ropa de dama, tenemos la tienda de accesorios para lo que es gimnasio, cosas para hacer ejercicio, tenemos la juguetería, tenemos muchos juguetes, la juguetería es una, va a haber muchos juguetes nuevos de última, digamos lo último, todo va a estar disponible de aquí a fin de mes más que todo. Dollars Mall afirma que cumplen con todos los requisitos del Ministerio de Salud. Como parte de esto, cada 15 días se está realizando una fumigación total para proteger tanto a colaboradores como clientes. Además, cuentan con una máquina especial que mide la temperatura y da el alcohol de una vez. También están pendientes del aforo. Quiero agradecer a toda la gente que siempre nos ha apoyado, siempre ha estado con nosotros, en las buenas, en las malas, de verdad, de todo corazón, Dollars Mall se los agradece, siempre con ustedes, confiando en ustedes, confiando en el pueblo generaleño, que siempre ha estado con nosotros e invitarlos a seguir unidos, a seguir, a pesar de todas las situaciones que está pasando el país, somos una familia fuerte. Y pronto tendrán un nuevo edificio. Y esperando ya el otro año el nuevo Dollar Mall, City Mall, en frente a Copeagri, también vamos a tener, va a ser el edificio más innovador y más completo de todo Pérez Celedón. Así que los días 27, 28 y 29 de noviembre habrá muchas promociones para todos ustedes. El horario de atención de estos días será comunicado próximamente en su página en Facebook.